Comienzos de la parroquia Santa Rosa de Lima Nos cuenta el padre Marcial Cabón que fue en 1972 cuando Monseñor Carrera, obispo de San Justo pidió a la congregación de los Oblatos de María Inmaculada que aceptaran como campo misionero una vasta zona a lo largo de la Ruta 3 donde terminaba la zona urbanizada del Gran Buenos Aires y comenzaba la Pampa correspondía a lo que hoy es conocido como Virrey del Pino es decir, desde el kilómetro 34 y medio al kilómetro 47 El lunes de la última semana de julio era una tarde gris y de llovizna Los barrios Los Álamos y el kilómetro 35 se habían inundado y llegaron por una de las calles de barro hasta la capillita Santa Rosa de Lima los padres José Nieto, Fermín Fernández y Marcial Cabón Les llamó la atención el nombre poético del barrio Oro Verde La zona misionera pertenecía a la parroquia de González Catán durante más de 10 años fue considerado así zona de misión hasta que en septiembre de 1984 Monseñor Bufano la declaró parroquia Santa Rosa de Lima En la primera entrevista que el padre Marcial tuvo con el obispo le dijo Ustedes van a estar en un mundo desconocido para mí Hagan lo que puedan y durante el tiempo que quieran Pero siempre recibieron los oblatos un apoyo muy importante a través de Monseñor Gatti en aquel entonces cura de cañuelas Este apoyo fue importante durante el proceso militar cuando la presencia de los oblatos en los barrios populares era muy cuestionada La población en aquel entonces no superaba los 8.000 habitantes desparramados a lo largo de 13 kilómetros Hoy según el último censo mi rey del pino tiene 180.000 personas y la parroquia Santa Rosa de Lima tendría entre 80 y 90.000 habitantes La zona correspondía a lo que los oblatos querían como misión Evangelizar en un lugar donde no hubiera presencia de la iglesia Estar en los lugares donde se inician los barrios cuando de una manera habitual la iglesia se preocupaba por buscar un lote para una capilla cuando el barrio ya estaba formado o tener muchas estructuras eclesiales ellos buscaron ir a los lugares donde no había nada a fin de tener más tiempo para anunciar la buena noticia La飯za Brasile Gracias por ver el video La飯za Brasile La飯za Brasile La飯za Brasile La飯za Brasile La飯za Brasile No hay mayor pobreza que la soledad 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 Quizá no lo sabes Quizá ni te lo imaginas Pero tienes nostalgia de Dios Con nostalgia de ti Me he sentado a llorarte Y en la orilla de mi vida Espero poder volver a verte Espero poder volver a amarte Amarte ¿Cómo hablar de ti? ¿Cómo cantar para ti? ¿Cómo si estoy en tierra lejana, en tierra extraña? En tierra lejana, en tierra extraña ¿Cómo soy tierra extraña? Yo misma soy una tierra extraña ¿Cómo olvidar? ¿Cómo encontrarte dentro? ¿Cómo encontrarte dentro? Si estoy en tierra extranjera, en tierra extraña ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidarme de ti? Yo sé quién eres Aunque todo ha cambiado en un instante La nostalgia de verte me aprieta hoy por dentro Quisiera mover tu corazón Si me olvido de ti Ya no sé quién soy Si me olvido de ti Todo se paraliza Todo pierde sentido Todo se me pega al polvo Todo se me vuelve oscuro Y mi voz ya no puede cantarte Estoy en tierra extraña Estoy en tierra lejana Estoy en tierra extraña En tierra extraña Con nostalgia de ti Me he sentado a llorarte Y en la orilla de mi vida Espero poder volver a verte Espero poder volver a amarte Amarte Espero poder volver a amarte Espero poder volver a amarte Espero poder volver a amarte Con nostalgia de ti Con nostalgia Con nostalgia Con nostalgia de ti En tierra extraña ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!